Oye amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurran con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando, Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven no tengas miedo, Jesucristo es bueno, oye su llamado, ven hoy a su encuentro, decídete por Jesús. Decídete por la cruz, oh decídete por Jesús, decídete por la cruz. Mira hacia el calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Deja que Él te cubra, con su amor eterno, ven no te detengas, da el paso de fe. Que Él te ve sediento, Él te ve temblando, Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven no tengas miedo, ven no tengas miedo, Jesucristo es bueno, oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Amén.